recorriendo el casco cuadernas 105 desde la banda de estribor hacia la banda de vavor manpado divisorio de bodegas de carga 3 y bodegas de carga 4 ok ok dejale libre el cabo para que después pueda correr y seguir recorriendo 2 10 años El cabo de la banda de amor, ah, ahí lo cobraron, ahí lo cobraron. ¿Cómo, Fernando? No, el cabo se había afojado de la banda de amor. ¿Lo cobraron? Sí. Ok. No, el cabo de la banda de amor. Está con caracolillo, ¿no, Fernando? Sí, sí, con caracolillo. A ver si me podés adjuntar la cámara un poco. Ahí se ve, bárbaro. Pero está más separado el caracolillo. Sí, 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 acá sí. No, 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 no. Dejando un fondo plano, empezaron pantoque de baburo ¿Pantoque de baburo o qué? Si te fijás acá, hay mucho más, ¿viste? ¿Cómo? Hay mucho más acá Está lleno, caracolillo, por favor Sí ¿Qué es lo que? No, 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 no